Ok, muy bien. ¿Podemos desactivar nuestros micrófonos, por favor? ¿Podemos desactivar nuestros micrófonos? Y las facultades de estudios superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, les dan la más cordial bienvenida a esta plática que tendremos el día de hoy aquí con ahora un grupo de compañeros, de entrenadores, que están el día de hoy compartiendo con nosotros esta ponencia. Tenemos compañeros de diferentes facultades, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy, ahí les pediría a ver si pueden ayudarnos a desactivar su micrófono, profesor Carlos, para continuar. Y bueno, el tema del día de hoy es el papel del entrenador como agente de apoyo durante el confinamiento y en la nueva normalidad. Nos acompañan, como decía yo, cinco compañeros entrenadores de las cinco facultades de estudios superiores. En el caso de la facultad de estudios superiores Zaragoza, nos acompaña el maestro Carlos Alejandro Cortina, ¿sí? Aquí en buen saludo. Maestro Carlos, buen día, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan. Gracias, gracias, licenciado. Gracias, maestro. Sí, cierto, tardes. Nosotros, como está nublado, pensamos que todavía está a punto de amanecer y creemos que son buenos días. Pero bueno, buenas tardes, maestro. También está aquí el licenciado de Mundo Ariel Izquierdo, quien es también entrenador de baloncesto de la FESI-Tacala, a quien saludamos cordialmente. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos a la orden cumpliendo una misión más de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, maestro Izquierdo. Bienvenido. Y bueno, también tenemos aquí a la profesora Eréndira Hernández, quien es de la FES Cautitlán. Profesora, bienvenida. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, maestra. Bienvenida. También, pues, nos acompaña la profesora Sandra Yael Martínez de FES Aragón. Sandy, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, licenciado, por el espacio. Muy bien, gracias, Sandy. Bienvenida. Y también nos acompaña de la FES Cautitlán el maestro, licenciado Guillermo Ismael Estrada. Maestro, ¿cómo está? Buena tarde. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, reunido con compañeros y, por supuesto, platicando acerca de la universidad y cada uno de nuestros campus, en mi caso de la FES Cautitlán. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Bienvenido. Pues, bienvenidos todos. Les voy pidiendo ahí, si nos ayudan, que cada vez que dejemos de participar podamos cancelar nuestro micrófono para que podamos tener una mejor organización en cuanto a la forma en cómo vamos a llevar esta videoconferencia y el público que nos está acompañando, pues, pueda también percibirlo, captarlo de mejor manera. Bueno, pues, como decíamos, el día de hoy, nuestro tema es el papel del entrenador como agente de apoyo durante el confinamiento y en la nueva normalidad. Y, bueno, creo que está de más. El escenario que estamos viviendo es un escenario inesperado que, pues, creo que pocos esperaríamos que en algún momento nos llegara a suceder algo como lo que está aconteciendo desde hace ya, pues, prácticamente tres meses. Esta situación de, pues, de esta pandemia que nos ha llevado a tomar ciertas medidas, entre ellas, como menciona nuestro tema, un estado de confinamiento en el cual, en lo que respecta a la universidad, a nivel universitario, pues, todos nuestros jóvenes, nuestros académicos, personal administrativo, es decir, toda la gente que está relacionada en el ámbito laboral, académico, deportivo con nuestra universidad, pues, estamos tratando de mantenernos en este estado. De confinamiento para tratar de, pues, pues, tener un cierto resguardo que nos ayude a mitigar un poco los efectos negativos que ha tenido esta pandemia a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? Pero, bueno, ahora también hay ya algunos planteamientos que hay muchas dudas, ¿sí? Acerca de nuestros deportistas, en entrenadores, en el público en general, de cómo podemos, de cómo estamos realizando desde el punto de vista deportivo nuestra labor, ¿sí? Todos aquellos que estamos inmiscuidos en el ámbito del deporte universitario, ¿cómo estamos actuando en estos momentos, ¿sí? En el caso de los entrenadores, cómo es su relación con los alumnos, cómo están trabajando con ellos y es que se está realizando, y cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Para los planteamientos que se están realizando en torno al regreso a esta que será llamada nueva normalidad, ¿sí? Entonces, en este escenario es como pretendemos abordar nosotros estos temas. Invitamos a la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, por favor, que a través del Facebook nos hagan llegar sus comentarios. Si hay preguntas, la intención es que el día de hoy nuestros ponentes nos ayuden también, pues, a clarificar un poco todo el panorama y el escenario que tenemos también en el ámbito del deporte, para que haya, pues, una información más clara, vamos a decirlo así, ¿no? Es importante hoy, hoy que se maneja una cantidad impresionante de información, mucha de ella veraz, eficaz, bien fundamentada, pero desafortunadamente mucha de ella también sin fundamento, mucha de ella sin una verdadera comprensión y explicación del problema, que a veces en vez de ayudar, perjudica más, ¿no? Entonces, no, nosotros somos la universidad y nos corresponde, tenemos una misión social de tratar de hacer llegar información y mensajes lo más claro posible, que tengan una veracidad y un sustento y por eso el día de hoy estamos aquí reunidos. Así es que, bueno, yo me permitiré dar paso a nuestros ponentes para que ellos, pues, nos vayan dando su punto de vista con respecto al tema que, pues, nos está hoy conjuntando, ¿no? Y para ello me voy a permitir primero, pues, dar la palabra, antes leeré su semblanza curricular, del profesor Carlos Alejandro Cortina Guzmán. El profesor es licenciado en entrenamiento deportivo con especialidad en voleibol por parte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y tiene una maestría en ciencias del deporte. Se ha desempeñado como profesor de la licenciatura en ciencias en el deporte de la Universidad La Salle y de la licenciatura de entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es profesor de voleibol de sala y playa en ambas ramas en La PES Zaragoza. Labores que realiza desde 2001 a la fecha. En 2007 llevó a cabo la publicación del Manual de Fundamentos Técnicos en Voleibol y tiene cursos impartidos entre los cuales destaca el de Fundamentos de Metodología del Entrenamiento Deportivo en el Tercer Congreso de Cultura Física y Deporte de la YMCA en 2014. En ese mismo año, en 2014, recibió el Premio Estatal del Deporte de la UNAM en la categoría al Fomento, Promoción o Impulso de la Práctica de los Deportes de manera grupal con los entrenadores de la FES Zaragoza. Maestro Carlos Alejandro Cortina, pues le doy la más cordial bienvenida nuevamente. Le cedemos la palabra, por favor. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes a todos, compañeros profesores, a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook. Pues aquí esta charla muy interesante. Pues yo empezaría con una situación de que el entrenador no precisamente está hecho para ganar. Dicen por ahí que también las derrotas nos enseñan. Y en ese parámetro, pues el que nosotros también estemos enseñando las habilidades a nuestros alumnos, ser impulsores de cambio para ellos, prevenir siempre la salud de ellos, que es el que tengamos un alumno con nosotros, siempre es algo importante para prevenir su salud. Y bueno, con respecto a lo que en un momento dado nos lleva a este encierro también, un poquito de ser psicólogos de nuestros alumnos, de nosotros mismos, aprender de que este encierro nos ha cambiado, si no es que completamente la vida, pues casi toda nuestra vida. Y en ese ámbito, pues del encierro, pues hay situaciones que nos puede llevar a la angustia, al estrés, a la depresión, al aburrimiento inclusive, ¿no? Y debemos de ser apoyo de nuestros atletas y de nuestra comunidad a que se preserve la calma, a tener una comunicación positiva con ellos, saber que nosotros estamos ahí para ayudarles, para que sepan que contamos con ellos y que nosotros contemos con ellos. En esa situación, pues entra un poquito el trabajo aprendido dentro del camino de utilizar un poquito la psicología con ese encierro. Lo que conlleva a este encierro es el ir acumulando esta información que nos hace llegar la Secretaría de Salud, la misma universidad, de cuándo vamos a regresar. Si nos damos cuenta cómo vamos a regresar, pues sería en primera lo que nos dictan nuestras autoridades, ¿no? Estamos en semáforo rojo, todavía nos falta pasar el semáforo naranja, el semáforo amarillo, el semáforo verde, que es donde nosotros podemos ya entrar a nuestras actividades. Pero yo creo que no hay que pensar que vamos a entrar a esas actividades como veníamos haciéndolo anteriormente. Yo creo que va a ser paulatino, muy paulatino. Tendríamos ahí que seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. El uso de cubrebocas, la mascarilla, incluso si se tiene que utilizar guantes, si hay espacios cerrados, pues nos dictan también que tenemos que tener tres metros cuadrados de distancia. Entonces, irnos acomodando a ese tipo de situaciones en las que van a ser muy paulatinas. Y bueno, pues nosotros como responsables del deporte y más en nuestra comunidad, pues junto con la coordinación, hacer protocolos que nos lleven a nuestra salud, tanto de nosotros como de nuestros alumnos, ¿no? Hacer nuestros protocolos, cuántos alumnos debemos de atender, en qué horarios los vamos a atender, cuántos días vamos a poder estar en nuestra comunidad de enseñanza para que así podamos mantener nuestra salud. Y en un momento dado, si no podemos dar el regreso como tal a las actividades y permanecer en nuestra casa, pues las mismas recomendaciones que hemos venido haciendo nosotros, como publicar videos, en un momento dado, el uso de aplicaciones que ya ahorita con esta situación, pues tenemos que meternos al celular también, igual como lo hacen los chicos, acostumbrarnos a que hay aplicaciones en las cuales nos pueden ayudar a fortalecer las actividades en las actividades en casa. Sería igual las videollamadas, enseñarles a los chicos también que hay aplicaciones para medir su frecuencia cardíaca, para que puedan hacer sesiones. Hay una aplicación también muy buena que se llama Tabata, que pone series, pone repeticiones, pone tiempo de cada uno de los ejercicios que nosotros queramos. Y bueno, en este caso, para los ejercicios, pues somos, yo creo que unos expertos en ejercicios. Podemos sacar de un ejercicio mil ejercicios y que nos pueden ayudar precisamente a mantener la salud de nuestros alumnos e inclusive a provocar el cambio en ellos, que la familia también tiene que estar activa, que sus amigos y parientes, en este caso, se pongan a hacer ese tipo de actividades. También en ese rubro podemos utilizar una aplicación que se llama Sworkit, donde esta aplicación tiene diferentes ejercicios. Podemos utilizarlos, mandarlos con nuestros alumnos, que preserven un poco la calma con referente al encierro y mantenerlos en contacto. Esa es la situación en la que ahorita venimos trabajando. Y bueno, pues esa sería mi intervención, cualquier situación. Nada más decirles, señores, que unidos vamos a salir adelante y por mi raza hablaré el espíritu. Gracias, muchas gracias. Maestro, le agradezco mucho sus comentarios. Aquí nos empieza a dar un poquito de algunas ideas. Si me permiten, voy aquí interactuando un poquito con la gente que nos está acompañando en el Facebook para que vayan ustedes conociendo los saludos, comentarios que hacen. Por aquí, bueno, mandan saludos a todos. Coala Legorreta, Jorge Navarrete Platas también, también al Sandy, al Maestro Cortina, este Natushino Ventura, al Profe Cortina, también a, bueno, a un servidor, este, bueno, el doctor Cosme, que por aquí nos manda saludos a todos también, Óscar Orduño, Jesús Gutiérrez también, que nos está mandando aquí este, saludos, José Enrique Cobra, Miguel Ángel García Chávez también, buenas tardes, FESA Catlán, Atletismo, Latachas Cruz, Nara Medina, que nos manda saludos, Alfredo Pérez también, Dagoberto Riau, Jamie Cázares, Simper Laibón, Fútbol Rápido Aragón, Alma García, Chaza, Shean López, José Luis Martínez, Chiquini, Pablo Villanueva, Víctor Hugo, José Luis, Leticia, bueno, Roger Jiménez, que aquí nos hace una pregunta, ahorita vamos a dejarla un poquito para una segunda sesión que vamos a tener, Anabal Pintor, Luis Enrique Sosa, Like Young, Miguel Ángel Flores, Yanet Valencia, Julius Javier, Iván Durán, Durán, perdón, Prepa 4, Miguel Ángel Flores, igual nos sigue aquí saludando. Bueno, nada más por mencionar ahorita, ahorita vamos a regresar nuevamente aquí también a ver toda esta serie de comentarios que nos están virtiendo, y bueno, pues muchas gracias nuevamente al maestro Carlos Alejandro Cortina, vamos a continuar aquí con cediendo la palabra a nuestros ponentes, pues para que nos sigan ellos también compartiendo lo que vienen a decirnos el día de hoy, y para ello pues voy a presentar y posteriormente le daré la palabra al profesor Edmundo Ariel Izquierdo Herrera, y leo su semblanza curricular. Él es licenciado en estudios latinoamericanos por nuestra universidad, por la UNAM. Es entrenador de baloncesto certificado, ha sido entrenador de selecciones y equipos representativos del Estado de México en diferentes categorías, desde minibásquet hasta categoría mayor. del equipo femenil telepar de Liga Mayor del Distrito Federal, de la selección juvenil varonil del DF también, del equipo varonil croc en el Campeonato Internacional Obrero, también fue entrenador de la selección femenil del Estado de México en la Liga Mexicana, entrenador defensivo del equipo profesional aztecas fresno del DF en la Liga Profesional Cimeba, y del equipo aguacateros de Uruapan en el circuito michoacano de básquetbol. Actualmente, desde hace varios años, dirige los equipos varonil y femenil representativos de la PES Iztacala en baloncesto. Profesor, maestro Ariel Izquierdo, pues lo saludo nuevamente con aprecio. Le cedemos la palabra. Adelante. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas y a todos. Si haces deporte, tu cerebro rendirá más y mejor. Agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México la posibilidad de estar esta tarde en este diálogo y tener la oportunidad de hacer algunos comentarios respecto a la actividad del entrenador en esta fase de la pandemia. Agradecer, por supuesto, a la directora de la PES Iztacala, doctora María del Coro, Arismendi Arriaga, y al coordinador de actividades deportivas, a nuestro compañero Iván Durán, la invitación para participar también en esta actividad. Comentar que en la FES Iztacala se tiene como prioridad fundamental, como objetivo principal, la promoción de la actividad deportiva como parte del cuidado, en primer término, de la salud física y emocional. Posteriormente, la integración de sus estudiantes a los equipos representativos o a los deportes que ofrece la facultad son con un enfoque fundamentalmente formativo en un primer plano y posteriormente en una cuestión de búsqueda de la competencia en una segunda instancia, sin que le restemos importancia, pero de alguna manera lo más relevante para nosotros es participar en el proceso formativo de los jóvenes estudiantes. Sabemos que en esta situación de la pandemia tan complicada para todas y para todos, hemos tenido situaciones muy difíciles para muchos de nuestros jóvenes, para la mayoría de la población, y nuestros jóvenes no se escapan de ello. Derivado de ese confinamiento, se genera un conjunto de síntomas que producen ansiedad, irritabilidad, miedo a enfrentar la realidad, esta realidad que a nadie nos gusta, pero también es importante tener claro que es una oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad para darle un nuevo sentido a nuestras vidas, en un sentido interior, el analizar qué hemos hecho en el transcurso de nuestro devenir histórico, de nuestra vida, qué hemos realizado, qué tanto hemos logrado realizar como seres humanos, qué tanto hemos avanzado en nuestros proyectos, en lo que nosotros teníamos pensado, en lo que cada uno de nuestros estudiantes tenía pensado para su vida. Y bueno, esa gran oportunidad también nos genera la posibilidad de aprender, a valorar lo que tenemos, con lo que logramos hasta este momento haber alcanzado de nuestros propósitos. No es una cuestión que nos tenga que detener, no es una cuestión que nos tenga que parar totalmente. Hay muchas cosas que podemos hacer aún en el confinamiento. Y una de estas cosas, una de estas cuestiones que es importante es mantenernos activos físicamente. Por supuesto que tenemos que tener una mente optimista y positiva, tenemos que tener esa idea positiva de estas cuestiones, tenemos que sacar lo mejor de esta situación tan complicada. Y tenemos que construir una nueva versión de nosotros. Tenemos que construir esa nueva versión. Esto nos va a cambiar a todos seguramente. Sin embargo, esta nueva versión tiene que ser una versión mucho mejor para todas y para todos y para nuestros alumnos y deportistas mucho más. Tenemos que tener una actitud también resiliente y empática ante todo esto que está generándose y ante el compañero, el amigo, el compañero de equipo, el compañero de salón, el propio docente que está sufriendo todo este tipo de situaciones de salud que se generan con la cuestión de la pandemia. Ante este panorama, bueno, a nosotros nos han pedido, nos han encargado que tengamos, por parte de la directora de la institución, que tengamos la oportunidad de mantenernos comunicados con los alumnos, de tener la posibilidad de estar en diálogo con ellos, de hacerles llegar, de alguna manera, los comentarios con una mayor carga de optimismo y de autoestima que de alguna forma nos permita tener la oportunidad de mantener la posibilidad de tener esa conexión con ellos. Eso es en un primer momento, el tener esa posibilidad. Todos sabemos que existe una relación muy clara entre la salud física y la salud mental y que el ejercicio es relevantísimo para el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. si tenemos la oportunidad de generar con ellos el gusto y la posibilidad en que no en todos los casos a lo mejor se pudiera alcanzar, pero creo que todos tienen una buena parte de alumnos deportistas tienen la oportunidad de acercarse a las redes sociales porque así ellos han nacido, porque así se han desarrollado. Esa es una también gran oportunidad para nosotros de tener esa comunicación con ellos. Y si sabemos y tenemos claro que el ejercicio nos ayuda en esta cuestión de fortalecer el sistema inmunológico, bueno, pues seguir proponiéndoles a los jóvenes la oportunidad de que en los espacios reducidos, pequeños o grandes, en los espacios que tengamos en casa, no arriesgarnos, no salir de casa, por supuesto, hacerlo solamente en caso de que sea muy necesario y con la protección de vida, pero si tenemos un espacio donde podamos realizar actividad pequeño, por pequeño que sea, poder hacer actividad física que nos ayude a tener una mejor estabilidad emocional, un mejor autocontrol de nuestras emociones, es importantísimo la cuestión esta de impactar en el control, en la autorregulación de las emociones porque son situaciones muy complejas que se están viviendo, que todos vivimos, pero que había que entenderlo en el caso de los jóvenes que es mucho más complicado para ellos el asunto del confinamiento. Entonces, si tenemos esta oportunidad de generar algunas dinámicas, generar algunas rutinas en donde trabajemos con ellos, en que se las podamos ofrecer, que es lo que hemos estado haciendo en nuestro caso nosotros, pues es una posibilidad muy grande que les ofrecemos a los jóvenes de seguir manteniendo esa salud física y emocional que se requiere en estos momentos. no mantener una, no trabajar, no buscar generar rutinas de ejercicio para una preparación de competencia, no, sino una rutina de ejercicios que sean con la intención de que sean recreativas, dar 30 minutos a lo mejor cada dos días a una actividad en el caso de los que puedan hacerlo diariamente, pues creo que sería mucho mejor, pero si no, hacerlo cada dos días, tener la oportunidad insisto, en un espacio pequeño que se tenga, ya lo hemos intentado de esa manera y puede ser un pasillo, puede ser una parte que tengamos a lo mejor amplia o las posibilidades que tengamos en este hacinamiento, tener la oportunidad de seguir trabajando. lo podemos hacer como ya se refirió aquí, lo podemos hacer a través de diferentes plataformas, ellos saben mucho más que nosotros de esto, nosotros hemos estado trabajando con Zoom, con nuestros jóvenes, tenemos buena respuesta por parte de ellos, pero tenemos muchas opciones más, ellos mismos se comunican, ellos mismos buscan la posibilidad de mantenerse activos también, pero si lo hacen a partir de un trabajo orientado por parte del entrenador, pues es mucho mejor, entonces pues es enorme el beneficio que se puede obtener de la activación física, es muy muy grande el beneficio en estos momentos de esta situación de pandemia, entonces el asunto de la cuestión de cómo llevarlo a cabo y insistimos, 30 minutos creo que serían suficientes, creo que serían muy buenos de trabajo de activación física y que de alguna manera podrían generar esta gran posibilidad. El regreso a las actividades también se tiene que hacer de manera mucho, muy cuidadosa, muchísimo, con muchísimo cuidado, obviamente ahorita lo que más interesa a nuestra facultad y creo que a todos es la salud de los jóvenes, creo que eso es lo más importante de todo y las competencias ya vendrán más adelante. Es por el momento de mi participación. Muchas gracias maestro izquierdo, le agradecemos mucho aquí sus comentarios, creo que muy buenos todo lo que ustedes nos están diciendo a fin de cuentas somos nosotros los que vivimos día a día esta relación con los jóvenes universitarios y pues nos damos cuenta de todas las condiciones y necesidades que se están presentando en este tiempo pero que hay mucho por hacer, hay mucha oportunidad, realmente sí hay una gran cantidad de espacio, de tiempo y de nuevas formas de trabajar para no quedarnos sumidos ahí pues nada más en mantenernos como sin hacer nada en la casa por ejemplo. Permítame aquí seguir haciendo algunos comentarios por aquí hay algunas preguntas quisiera decirlas ahorita para que bueno aquí puedan saber quienes le están haciendo de que si las vamos a atender y en un momento las vamos contemplando o tal vez ahorita alguno de los siguientes ponentes si gusta ahí también mencionarlo en su presentación adelante aquí nos pregunta alguien pues qué piensan del uso de cubrebocas con respecto a la activación física que se pudiera llegar a dar una pregunta que también ha estado sonando mucho ¿cómo se han preparado los entrenadores para afrontar este nuevo escenario con las sesiones a distancia? Una pregunta también creo muy acertada muy buena en este momento ¿no? tenemos más saludos de Oscar Camuñas nuestro amigo Akira Esqueda que aquí nos está mandando también pues un saludo este Iván Durán por ahí este que también ajedrez de la fe Zaragoza que también está enviando saludos Virginia Padilla compañera del taekwondo de la UNAM que también nos está aquí la saludamos Ana Valpintor ya había yo dicho Christopher Campos por aquí anda también Iván Hernández también aquí nos hace una pregunta dice debido a las restricciones en el espacio deportivo escolar considerarían oportuno que atletas universitarios sean parte de un movimiento de recuperación del espacio público al entrenar en canchas públicas cercanas a su lugar de residencia bueno una pregunta un poquito amplia pero a ver si alguien ahí por ahí la captó Oscar Vargas saluda al profe Cortina Jamie Cázares San Ala que dice que estuvo con el profe Cortina me parece si no sé si en Lenedo alguien ahí dice bueno y aquí una gran cantidad de comentarios que ya habíamos estado realizando también y que se van vertiendo nuevamente aquí en los comentarios que hay ok bueno por ahí si me ayudaron a tomar un poquito nota de las preguntas yo aquí tomé notas de alguna pero a veces un poquito complicado estar manejando de todo verdad bueno vamos a continuar aquí con con los compañeros le voy a ceder la palabra ahora no sin antes leer primero su currículo al profesor Guillermo Ismael Estrada Cantón y voy a presentar aquí su su semblanza el profesor Estrada Cantón bueno es profesor de educación física por la escuela nacional de educación física y licenciado en educación física por la escuela superior de educación física desde hace varios años y a la fecha labora en las siguientes instituciones en la FES Acatlán en la ESEF en el TEC bueno en el ITSEM TEC de Monterrey Campus Ciudad de México en la Federación Mexicana de Atletismo desde 1989 a 2011 fungió como entrenador nacional de atletismo en los siguientes eventos realizando giras por Estados Unidos Canadá Cuba Puerto Rico y diversos países de Europa Juegos Centroamericanos Campeonatos Iberoamericanos Campeonatos Mundiales de Atletismo fue entrenador nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 ha sido oponente en diversos cursos diplomados y seminarios en diversas temáticas del entrenamiento deportivo tiene participación también como profesor de maestría en la Universidad de Puebla en desarrollo de la motricidad y en ciencias aplicadas al deporte entre sus obras publicadas se encuentran atletismo práctica y enseñanza frontuario escuelas de iniciación y formación deportiva maestro Guillermo pues le damos nuevamente la más cordial bienvenida le cedemos el micrófono adelante muchísimas gracias pues es un gusto participar sobre todo aquí con mis compañeros interactuar con ellos pues a mí me gustaría iniciar platicando con la temática que es pues el papel de nosotros como entrenadores como un agente de apoyo durante esta etapa de confinamiento y cómo va a ser en la nueva normalidad que esto es algo que pues se está cocinando que es algo que vamos a ir vislumbrando en función a cómo se vayan dando los acontecimientos de esta situación de este virus que es tan letal ¿no? pues a mí me parece que primeramente el deporte es una parte que forma parte que es que es sustancial pues para nuestros alumnos que no solamente nosotros en equipos representativos buscamos que nuestros deportistas sean campeones sean ganadores obtengan torneos y todo esto como decía el maestro hace un momento pues el deporte es parte de su desarrollo integral el deporte los hace mejores académicamente pero también los hace mejores saludablemente les inculca valores los hace socializar les permite ser competitivos pero no competitivos para ganar sino ser competentes en su vida de tal manera que yo prácticamente estoy seguro que todos nuestros alumnos de las facultades y de toda la UNAM son gente fuerte son gente hábil y son gente que tiene la capacidad de vencer a ese virus el problema no son nuestros alumnos el problema somos nosotros los que ya somos grandes y que tenemos más vulnerabilidad ¿no? pero a mí me parece que tendríamos que ver que esta es una situación totalmente relevante porque yo llevo 39 años casi trabajando en la UNAM en la FESA Catalan concretamente y en estos 39 años pues ha habido por ahí una huelga que nos sacó varios meses de la instalación pero pudimos seguir entrenando tuvimos un problema grave con el sismo de 85 pero pudimos continuar entrenando y ahora pues esto que hay que tener un aislamiento sumamente rígido en donde como decía el maestro Ariel hay que estar en casa hay que estar guardados es por seguridad de todos nosotros y pues nosotros como entrenadores tenemos que apoyar a que nuestros alumnos estén guardados en casa pero también tenemos que ver que ellos mantengan continuidad en sus actividades no solamente en las deportivas sino indudablemente también en las académicas ¿no? porque es sustancial que ellos continúen con su desempeño académico y de alguna manera apoyando ese desempeño académico que ellos puedan tener actividades como decía el maestro Ariel en casa a lo mejor realizar entrenamientos ajustados que de alguna manera nosotros en base a los conocimientos que como profesores como entrenadores podemos tener expresemos una serie de habilidades y que nuestras actitudes sean positivas para que podemos apoyar a que nuestros alumnos puedan enfrentar esta situación de confinamiento de la mejor manera que esta situación les ayude a que sus conductas sean positivas a que su capacidad física sea mantenida a que su mentalidad sea a que pueden volver a regresar a la institución a sus sus situaciones cotidianas de la mejor manera y sin haberse quedado estancados en lo académico en lo deportivo en lo físico guardados en su casa por lo tanto pues nosotros tenemos la obligación para con nuestros alumnos de diseñar una serie de actividades en función a pues que tenemos en nuestra casa ¿no? con que espacios contamos para poder establecer circuitos de trabajo de ejercicios de tipo general de ejercicios más específicos de de alguna manera que ellos puedan darle continuidad a sus desempeños a mí me parece que esto les permite llevar a cabo todos los procesos de desarrollo físico que nosotros habíamos establecido en una planificación que teníamos determinada pues porque estábamos sujetos a un calendario de participaciones en torneos en competencias nosotros en lo particular en el equipo representativo de atletismo pues está teníamos a la vuelta de la esquina el el encuentro regional del conde y estábamos seguros que varios de nuestros alumnos iban a poder calificar hasta la fase nacional y esto pues es un golpe para ellos porque ellos se estuvieron preparando durante muchos meses y han continuado preparándose porque pues les hemos estado enviando desde el primer día que se cerró la instalación y estamos hablando de 16 semanas y cada semana reciben su programa de trabajo su programa con cargas que pudieran realizar utilizando sillas utilizando su sala utilizando cuerdas utilizando el bote para el agua todo lo que nos pueda servir para que ellos puedan tener ese mantenimiento de tal manera que nosotros hemos tenido que rediseñar esa planificación de trabajo en el saber hacer de parte de nosotros y en el saber actuar que nos permita que ellos sepan desempeñarse en este aislamiento que pues indudablemente es algo fuera de lo común y que definitivamente no vamos a saber hasta que ya puedan salir ellos y podamos nosotros acompañarlos poder establecer de qué manera esta normalidad la vamos a ejecutar porque pues va a tener dependencia por cómo se presenten las circunstancias porque hemos escuchado que ya en otros países se empezaron a dar la posibilidad de salir y han habido rebrotes mucho más fuertes de tal manera que tenemos que estar atentos a las indicaciones día a día que dan las autoridades para poder tener la seguridad de cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos obviamente ellos van a utilizar la sana distancia con nosotros no va a ser igual la manera de socializar que teníamos antes en el deporte va a ser diferente ahora vamos a tener que mantener espacios utilizar cubrebocas y yo me reeditoría ahí a esto que preguntaron si es o no conveniente bueno a mí me parece que primero depende del tipo de cubrebocas porque hay cubrebocas que tienen filtros y hay cubrebocas como los que están ahorita cotidianamente vendiendo que son de telas que no permiten respirar correctamente no son más gruesos la tela no permite jalar el aire y por lo tanto oxigenar correctamente yo creo que esto tendría que ser esa respuesta en el tipo de cubrebocas y de manera correcta para hacer ejercicio físico tendría que ser un cubrebocas que tenga filtro para poder oxigenar correctamente entonces continuando con lo que yo estaba manejando pues depende de nosotros y yo estoy seguro que todos los profesores universitarios todos los entrenadores de la UNAM somos tan creativos que hemos podido manejar esta situación que hemos podido indicarles a nuestros alumnos qué tienen que hacer cómo lo deben de hacer en dónde lo tienen que hacer y de qué manera pueden interactuar para que puedan tener continuidad en este tipo de trabajos que pues sería totalmente erróneo cancelarlos o suspenderlos porque nuestros alumnos nosotros no trabajamos para lo que hacen en un mes o en dos meses nosotros vamos construyendo a nuestros alumnos así como se van construyendo en lo académico nosotros los construimos en la cuestión deportiva y eso es algo que tendremos que atender a que ellos sean conscientes de que deben de procurar darle continuidad al trabajo a las cargas de esfuerzo a los programas que les enviamos para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera en cuanto termine este confinamiento yo estoy seguro que en base a todo esto problemas de estrés problemas de aislamiento que generan situaciones que la gente ya se empieza a desesperar yo creo que con el ejercicio con las actividades que les indiquemos nosotros podemos influir de manera muy positiva pues para que ellos puedan ese aislamiento llevarlo de la mejor manera y estar precisamente con la conciencia plena de que van a ser mejores más adelante y como decían mis compañeros pues unidos vamos a superar esto y vamos a ser mejores en cuanto estemos fuera del confinamiento yo es lo es mi participación obviamente estoy atento a poder apoyar en respuestas de lo que la gente pueda preguntar pero le cedo el paso a la participación de mis compañeras por favor muchas gracias maestro Guillermo este creo que bueno se van vamos sacando más comentarios aquí me parece muy importante lo decía yo al principio de esta plática el que nosotros como gente de la universidad podamos brindar este tipo de información este tipo de mensajes pues a toda la gente que en este momento está compartiendo con nosotros ya sea de manera como audiencia espectadores algunos que nos están incluso haciendo comentarios y aportaciones que son muy valiosas también y como bien dicen creo que aquí el que se tomen en cuenta las diferentes posiciones opiniones aportaciones es lo que enriquece a la universidad y creo que hoy el que salgamos adelante de esta situación tiene mucho que ver como decían ustedes con el atender todas estas voces porque todas son importantes y todas nos van a dar una idea una mejor posición un mejor sustento de cómo vamos a salir adelante porque lo vamos a hacer muchas gracias pues miren antes de continuar con las profesoras queríamos cerrar con broche de oro verdad con aquí nuestras compañeras profesoras que están también por aquí ya a la espera voy a hacer aquí algunos comentarios están surgiendo algunas preguntas que me parecen muy importante ahí si pudieran también ayudarme a captarlas por aquí preguntan ¿qué trabajarán en la nueva normalidad? ¿físico, técnico o emocional? ¿qué tendrá mayor peso? preguntan aquí luego dice algunas situaciones derivadas del confinamiento serán el aumento de peso el sedentarismo ¿qué estrategias han de implementar para ayudar a salir de esta situación? dice bueno hay saludos para el profesor Cortina para el profesor Mac para todos aquí este hay bueno una gran cantidad de saludos que se están virtiendo por aquí había encontrado otra pregunta que me parece importante comentarla déjeme verla bueno ya está el de los cubrebocas ya hicimos por ahí alguna mención hay alguien aquí que menciona bueno que es que trabaja en el desarrollo de talentos en natación creo que aquí ninguno de nosotros está en esta área pero dice ¿qué propuesta tendrían ustedes para el regreso a las disciplinas acuáticas? si alguien por ahí después puede pues también considerarlo había alguien que por aquí me preguntaba déjenme ver alguien que preguntaba que si no teníamos caminadora ni ningún otro aditamento en casa pues cómo llevar a cabo la realización de activación física ¿no? de todo de lo que tenemos que considerar aquí está en caso de la parte de cardiovascular dice ¿qué es lo que se recomienda como trabajo en casa? ya que la mayoría no contamos con aparatos como caminadora en casa y pues lógicamente no es posible salir ¿no? aquí está esta ¿qué trabajar con los deportistas sin fechas de retorno? mantenimiento fortalecimiento o aspectos técnicos de cada disciplina bueno por decir algunas ¿no? que ahí nos están solicitando pidiendo aquí la gente que nos está viendo y bueno vamos en esta interacción que tenemos aquí con ustedes ahora como ponentes le vamos a cederle la palabra ahorita bueno previa lectura aquí tengo de la maestra Eréndira si me permite voy a hacer la lectura de su currículum de su semblanza curricular y bueno vamos con su participación y si captó por ahí alguna pregunta pues si nos puede llegar a contestarla pues nos ayudaría bastante ¿no? la profesora Eréndira Hernández Rojas inició en la práctica de Lima-Lama en junio de 1994 obteniendo el grado de instructor de esta disciplina en 1999 empezó a impartir clases de Lima-Lama en la UNAM en octubre de 2002 y obtuvo el grado de profesor en 2006 participó como competidora en 25 torneos en la modalidad de combate a puntos y continuo como juez en 13 competencias en las modalidades de combate continuo por puntos y formas ha participado en 19 seminarios deportivos tiene certificaciones y set para entrenadores deportivos en diferentes niveles actualmente se desempeña en el gimnasio El Pedregal de Whisky-Lucan como instructora de Lima-Lama y también en acondicionamiento físico en el School Early Start es profesora de defensa personal y también de acondicionamiento físico general y actualmente pues es la profesora encargada de Lima-Lama en la FESCO-Titlán profesora Eréndira nuevamente bienvenida y bueno tiene usted la palabra adelante con sus comentarios Bueno pues buenas tardes a todos gracias por el espacio que nos están otorgando a mi jefe y a todos los jefes que nos convocaron y pues como dicen hay muchas preguntas que tienen los jóvenes que hay que resolver una de ellas que a mí me quedó de de los parques que si este que opinábamos acerca de entrenar en los partes públicos bueno yo en lo particular creo que no este yo soy de veterinaria y ahora sí que en la clase de microbiología pues no 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 es conveniente porque vaya el virus que anda ahorita rondando puede llegar a alguien que esté contagiado dejarlo ahí llegar nosotros y tomarlos es muy muy fácil este contagiarse ¿no? entonces en lo particular creo que no es momento así como otras epidemias que han existido y que hemos sobrellevado la humanidad esta también la vamos a sobrellevar vamos a aprender a vivir con un nuevo estilo de vida pero en el momento no yo pienso que no es oportuno entrenar fuera que a lo mejor vemos a mucha gente que corre y todo eso cada quien es bajo su riesgo pero no estoy yo de acuerdo en esa parte ahora en la parte acuática pues bueno supongo que también hay muchas reglas para entrar pero en cien si en la alberca pues tiene cloro entonces el virus se muere no creo que sea tan tan peligroso si es peligroso pero no supongo que no dentro de la alberca no sé qué opinen los demás ¿no? pero a lo mejor fuera o alrededor de la alberca si lo sea entonces creo que todavía no estamos en tiempo para participar así en cuanto a que no tenemos aparatos caseros pues no supongo que la mayoría no tenemos aparatos caseros para trabajar en casa pero hay que acordarse que en un principio hay que empezar a trabajar con nuestro propio cuerpo con nuestro propio ritmo y después ya ir metiendo aparatos ¿no? ya un poquito entonces pues no es cosa de que se estresen porque están acostumbrados a que en la universidad tenemos el gimnasio y tenemos aparatos y ahora en casa ya no obviamente no es lo mismo a mí mis alumnos que han platicado conmigo en lo personal me han dicho maestra estoy subiendo de peso las psicólogas o los psicólogos con los que yo he platicado me han dicho que es por ansiedad que empezamos a comer más consumimos más de lo acostumbrado y eso es lo que nos sube de peso y por eso es que está pasando esta situación entonces si tenemos que trabajar en casa un poquito de lo que es nuestro deporte sobre todo los que estamos acostumbrados para evitar esta parte de ansiedad y evitar consumir lo que no estamos acostumbrados y evitar subir de peso ahora que si es más difícil cuando trabajamos en equipo y hacerlo solo y es un poquito más aburril más tedioso y no hay quien te corrija en casa y nada de eso bueno si es verdad a mí me pasa porque yo he platicado con los muchachos y pese a que han tenido muchísimo muchísimo apoyo tanto de la federación como de la asociación como mía de otros profesores de la misma UNAM de CCH preparatorias y así o sea pero no es lo mismo la verdad es que no es lo mismo estar solos que este que acompañados entonces aunque han tenido torneos virtuales y todo eso ellos me comentan que ya quieren regresar a clases entonces si no dejar de hacer todo lo que se les ha dicho todo lo que se les ha mandado las rutinas lo que ya saben en el caso de mis alumnos algunos tienen videos de sí mismos de lo que han trabajado y tienen que practicar corregidos sus videos y todo tienen material con que trabajar no dejar de hacerlo eso es lo que yo les recomendaría los cubrebocas pues pienso que sí son muy importantes porque pues vaya es una forma es una forma de barrera entonces pues si tienen que usarlo que nos sofocan si nos sofocan yo en lo particular sufro de claustrofobia y para mí es un trauma el cubrebocas entonces pues no sé chicos hay que aprender en ese sentido a pues a usarlo a usarlo es una medida muy muy importante vamos a regresar y vamos a tener un nuevo control nuevas medidas menos compañeros más distancia y pese que por ejemplo en mi deporte se ha considerado un deporte de alto riesgo por el contacto pues al principio vamos a empezar con una manera pues nula de contacto y después relativamente conforme los avances médicos nos ayuden con vacunas que yo confío mucho en eso empezaremos otra vez a tener poco a poco nuestro contacto este acostumbrado pero si es cuestión de tener un poquito de paciencia y no dejar lo que les gusta esa es mi participación profesor gracias gracias maestra nos apoyó mucho ahí también con la respuesta a las preguntas que nos están aquí haciendo la gente que nos está siguiendo el día de hoy aquí en esta transmisión en vivo y bueno aprovecho para agradecer a la dirección general del deporte universitario a Deporte UNAM al licenciado Alejandro Fernández Varela al psicólogo Valentín Albarrán también a David a la gente de comunicación social de la DGDU que pues amablemente nos brindan el apoyo como lo que somos universitarios y la verdad es que en todo momento nos han brindado todo el apoyo para poder estar aquí presentes pues compartiendo nuestro mensaje nuestro conocimiento nuestros comentarios con la comunidad universitaria gracias ahí la participación de la maestra Eréndira aquí este pues me permitiré dar ya la palabra también a la profesora Sandra Martínez y aquí le pediría por ahí hay una hay una que ya también ustedes estuvieron comentando decían cómo se han preparado los entrenadores para afrontar esta este bueno esta nueva situación sobre todo con las sesiones a distancia dice así como que haciendo uso de esta nueva bueno no de esta nueva esto ya es existente desde hace mucho desafortunado tal vez para nosotros ahora que hemos caído en esta situación en esta etapa de confinamiento pues tuvimos que tomarlo pero hay para quienes incluso esto ya era algo este común y corriente voy a leer el currículum de la profesora la profesora Sandra Yael Martínez García es pasante de la licenciatura en pedagogía en la PES Aragón fue seleccionada Puma UNAM en la disciplina de básquetbol del 2003 al 2007 entrenadora deportiva con nivel 6 del CISET en la disciplina de básquetbol y nivel 2 en acondicionamiento físico entrenadora de Pumitas Aragón en la disciplina también de básquetbol del 2004 al 2016 laboró en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México de 2007-2009 en la actualidad se desempeña como profesora de asignatura en el área de recreación y es promotora del deporte en la Facultad de Estudios Superiores Aragón es encargada de la coordinación de la Escuela del Deporte de la FES Aragón le cedemos la palabra aquí a la profesora Sandra para que también nos comparta sus comentarios adelante hola qué tal buenas tardes a todos muchísimas gracias por el apoyo en participar en esta charla y pues con grandes entrenadores nuestra casa de estudios la UNAM y pues bien retomando un poco de lo que mencionaban los compañeros del papel del entrenador pues para mí representa una gran área de oportunidad para lo deportivo más que verlo como como algo pues negativo podemos sacar pues mucho de esta de esta situación sabemos que la función del entrenador pues que es creativo innovador que facilita valores como lo han mencionado algunos de mis compañeros impulsan el desarrollo del deportista previene la salud se preocupa también por el aspecto psicológico porque muchas veces hasta somos eso ¿no? llegamos a a fungir como psicólogos amigos orientadores de los chicos entonces siento que que se que es un área de oportunidad muy grande sabes que los chicos los deportistas que ya tenemos captados pues ellos tienen una gran ventaja ante esta situación ya que están acostumbrados a recibir rutinas y cumplirlas pero también se me hace importante que como entrenadores tenemos que llegar más allá de los chicos que ya ya están involucrados en esta actividad deportiva nos tenemos que preocupar a lo mejor de los que no están acostumbrados a realizar la actividad como como entrenadores creo que que tenemos que que hacer algo con esta población sabemos que nuestra nuestro país es uno de los que tiene más índice de problemas de obesidad y que esta es una de las causas que ha desafortunadamente causado el fallecimiento de muchas personas entonces yo creo que que es una oportunidad enorme que todos los compañeros pues podamos abarcar también esa área ¿no? preocuparnos por las personas que realmente todavía no tienen ese hábito de realizar la la actividad física y pues ¿cómo? pues tenemos esta gran herramienta que es el internet que pues bien sabemos que como lo mencionaba el licenciado Carlos pues muchos de nosotros no lo utilizábamos ¿quién se iba a imaginar que íbamos a utilizar esta herramienta para poder realizar nuestras actividades deportivas y pues ahora pues nos puede dar la facilidad desde la comodidad de nuestra casa poder llegar a muchísimas personas como con la ayuda de nuestros deportistas que ya están acostumbrados a estas rutinas yo creo que el poder ellos motivar a sus familiares a sus amigos escucho que muchos de los profesores y sé que muchos de mis compañeros que es de la FES Aragón han realizado videos o actividades para sus equipos pues que mejor que los mismos chicos lo expandan hacia las demás personas ¿no? escuchaba a la profesora que decía híjole es que es difícil a veces hacer la actividad solo si es cierto cuesta mucho trabajo estamos acostumbrados a socializar pero pues ahorita es la oportunidad de de invitar a a la mamá al papá al hermano al primo al amigo y por medio de 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 pues estos videos que ustedes comparten y hacen llegar a los chicos y pues retomando un poquito ya lo que es el aspecto del deportista que ya está dentro de esta de este ámbito este de competencia de sus equipos representativos pues también yo sé que muchos de ellos están ansiosos por competir porque pues realmente por eso son representativos ¿no? y extrañan yo yo escucho a muchos de los chicos perdón 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 Sandy es que no no tenía yo aquí sonido perdón no sé si los demás estaban escuchando sí perdón entonces era una cuestión aquí adelante una disculpa Sandy perdón adelante no se preocupe este pues bien retomando pues esto es estos chicos que ya están tan ansiosos de regresar a la competencia bueno pues yo creo que como como entrenadores pues también tenemos la oportunidad de trabajar independientemente de lo físico pues también es un área de oportunidad para trabajar algo de lo que no estábamos acostumbrados a trabajar cuando estamos en competencia que es también lo mental ¿no? no sé se me ocurre el ponerlos a resolver enigmas ejercicios de memoria pasatiempos pues esto sabemos que aumenta la capacidad de retener imágenes en su mente y pues también ¿por qué no? ponerlos o invitarlos a leer un libro esto también les ayudaría mucho a ampliar lo que es su vocabulario y el saber expresarse mejor con sus mismos compañeros ¿no? también podemos trabajar lo que es el tema de toma de decisiones que es fundamental y que se puede trabajar en este aspecto gracias a la creatividad porque esto ayuda a improvisar ante circunstancias en tiempo muy rápido y pues también hacer conciencia a los chicos que por el momento no sabemos cuándo vamos a regresar a lo que es la competencia y pues esto pues a muchos de los chicos les genera pues un descontrol que ya lo habían comentado algunos de mis compañeros y que esto pues a veces baja su motivación y pues su autoestima y ahí es donde también entra pues otra vez el entrenador a motivar y pues invitar al chico que no pierda esa 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 esencia competitiva que la tiene que seguir manteniendo pero pues con conciencia de que pues esto puede tardar ya lo mencionaba el maestro izquierdo pues que que ahorita pues dejar a un lado un tantito la competencia y pues pensar que es como como tener la oportunidad de seguirnos preparando para que cuando se regrese pues ya ya sea todavía mejorando muchísimas de las situaciones que nos falta trabajar es importante y escucho que muchos de ellos están en contacto con sus chicos eso es súper importante tenemos que hacerles reflexionar y hacerle ver que como les comentaba no tenemos el control de esta realidad que estamos viviendo y que tenemos que adaptarnos a nuestra a esta nueva situación y que en algún momento esto pues tiene que pasar y que pues no es solamente no es solamente la una es toda la sociedad la que está pasando esto y que en ningún momento estamos en desventaja los que están en competencia nadie está en desventaja todos estamos igual es como como les decía es como volver o tener más tiempo para para seguir preparándonos y que esto pues es un aprendizaje para todos y que el deporte como la vida es todo no es todo lo bonito que nos enseñan porque pues también hay mucho detrás hablábamos del fracaso y los errores y sabemos que el fracaso es necesario para poder aprender y seguir mejorando y entonces pues esto lo tenemos que ver como como una oportunidad ya lo mencionaban de ser mejor persona de ser mejor atleta de ser mejor ser humano también pues que tenemos como ya les había dicho adaptarnos a las nuevas condiciones que hay que vivir esto como una experiencia y que pues esto nos ayuda a superar pruebas siento que también sería importante como entrenadores empezar a fijar una rutina con nuestros chicos fijar sus horarios de sueño sus horarios de comida los horarios para realizar actividad física que algunos de los maestros ya lo habían mencionado y por qué no también un horario para meditar y para mejorar también el aspecto emocional y pues como propuesta para regresar y a esta nueva normalidad que pues aún todavía ciertamente no no tenemos el control ni sabemos cuándo vamos a estar de vuelta a nuestras instalaciones creo que principalmente tenemos que concientizar a los chicos concientizarnos nosotros que tenemos que seguir estrictamente los programas que nos vayan indicando para este retorno a nuestras áreas y pues como entrenadores pues también realizar programas de entrenamiento para para los chicos pero pues recordando que o haciendo consciente al chico que aunque hayan seguido trabajando en casa pues realmente no 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 sabemos o más bien no no van a regresar con el mismo rendimiento con el que estaban antes de lo que era el confinamiento que tenemos que regresar con calma con que deben de entender que y seguir las indicaciones de cada uno de de sus preparadores que poco a poco vamos a ir o tienen que ir retomando ese ese rendimiento que ya tenían que no les ganen las 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 ansi del regreso y que esto es paulatino porque puede ser que al rato no sea por el confinamiento sino que esto también puede causar una lesión si no es bien trabajado este retorno con los con los chicos aunque ellos hayan tenido como les les vuelvo a repetir las rutinas que ustedes les manden pues sabemos que no es la misma intensidad ni la misma carga que tienen cuando están con ustedes donde ustedes pueden estar al tanto de su preparación de ellos no y pues que también pues tienen que cuidar esa parte de no lesionarse y pues que su confinamiento sea más largo este pues para para el regreso ya en instalaciones pues se tiene que elaborar una serie de recomendaciones para los deportistas y para nosotros como como entrenadores complementarias a las que ya conocemos ¿no? Principalmente pues hacernos conscientes que tenemos que cumplir con las normas que ya tenemos como el no salir de casa si no es necesario actuar con responsabilidad estarnos lavando frecuentemente las manos mantener la distancia que sea necesaria tener paciencia tener paciencia saber ser paciente para para este regreso y que no nos ganen ya lo había dicho las ganas de de seguir este con la intensidad que estaba antes para evitar lo que es el la lesión confiar en nuestros entrenadores porque ellos son los los que están capacitados para poder tener este retorno seguir sus recomendaciones en conjunto con lo que es el servicio médico que me imagino que todos contamos con ello en nuestra nuestra institución dosificar estas ganas el descansar bien cuidar nuestra alimentación porque también eso es importante porque no pedir ayuda cuando cuando tengamos pues la el 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 tener ese ese miedo a veces no porque también tenemos como tenemos chicos que quieren regresar o los tienen miedo de de retornar no por la situación que estamos este pasando muchos de ellos también puede ser que el confinamiento pues le haya producido algún problema emocional entonces pues también tenemos algunos contamos con el apoyo de especialistas psicólogos que nos pueden ayudar a que los chicos puedan regresar sin este problema el ser precavidos ya manteniendo lo que ya sabemos la la distancia el uso de cubrebocas si es necesario ya lo mencionó la maestra también cuidar los espacios y las superficies donde tenemos contacto compartido pues si seguir y ser muy consciente de estas indicaciones que nos vayan dando nuestras autoridades y pues también evitar el contagio que también si alguno de los chicos o uno de nosotros pudiéramos tener alguno de los síntomas pues no por las ganas del querer regresar pues si tenemos que acercarnos y darlo a conocer tanto a nuestro entrenador o a nuestro servicio médico para evitar pues diferentes problemas o más contagio ante esta situación y pues creo que por mi parte sería todo y pues sin dejar de recalcar que pues el deporte nos nos enseña a superar esto y mucho más ¿no? entonces yo creo que como como universitarios independientemente de qué facultad sea pues unidos lo podemos y con garra ante esto vamos a regresar bien y muy motivados muy bien bueno ok muchas gracias también ahí a los comentarios de la profesora Sandra con respecto pues a toda esta temática que el día de hoy nos reunió aquí con digo bastantes comentarios que estuvimos aquí realizando todavía llegaron más yo les pediría ahí a ustedes como ponentes si pudieran ahí meterse también a bueno a este link de Deporte Unam en el cual estuvimos transmitiendo para que si quedó por ahí alguna respuesta que no pudo contestarse y todo a ver si a través de ustedes pudiera darse respuesta aquellos que pues amablemente nos estuvieron acompañando el día de hoy pasaría yo rápidamente aquí con el profesor Cortina para ver si nos puede en unos en un poco tiempo pues dar su despedida su mensaje también de despedida pues para irle dando salida también a la parte final de esta nuestra videoconferencia adelante maestro Cortina muchas gracias licenciado Carlos gracias gracias a todos otra vez por estar conectados por estarnos siguiendo en esta en esta charla y bueno yo me he dado cuenta que mucha es la preocupación de nuestros deportistas las competencias quieren salir quieren estar este ya dejar de estar encerrados en sus casas ¿no? yo creo que aquí la primera parte sobre sobre el encierro que estamos teniendo yo creo que si les diría que reflexionábamos positivamente que es lo que nos está dejando este este encierro esta cuarentena que para mí ya no es cuarentena es centena ya son más de 100 días estar en casa y es un sufrir si entiendo el sufrir de los de los de los chicos el estar en casa este también comentaba por ahí la maestra Sandy pues llevarlos a a otras actividades no nada más el hacer actividad física sino también hay un libro muy interesante que se llama las siete inteligencias de Garner este nos habla muy bien del aspecto este deportivo pero también del intelectual del arte de muchas a lo mejor no se han dado nuestros alumnos cuenta que son dibujantes que son músicos o a lo mejor lo saben y no lo han practicado pero bueno esa es una de las de las reflexiones que pudiéramos tener ahí este cómo vamos a regresar las competencias ahorita están canceladas hasta nuevo aviso hay una reflexión también que quiero hacer ahí en una lectura que hice una una situación de un deportista de un atleta que después de unos Juegos Olímpicos este descansó nada más se dio descanso de ocho semanas el joven y este tuvo para regresar a esa forma física que tenían en Juegos Olímpicos tuvo que entrenar veinte semanas más entonces estamos hablando de que de ocho semanas a veinte tenemos que pensar muy bien cómo van a regresar nuestros alumnos cómo van a regresar ellos bueno pues estamos oyendo aquí una situación de que están subiendo de peso hay que ver por qué realmente están subiendo de peso si realmente están haciendo ejercicio tienen una una forma de comida saludable porque hay veces que ni a la ni a la tienda ni a la verdulería podemos salir de tanto miedo entonces hay que ver hay que ver qué están haciendo si realmente están haciendo ejercicio es un ejercicio de manutención no tenían por qué estar subiendo tanto de peso entonces ahí este un poco de mayor tener un poquito de mayor control con con esa con esa situación y bueno sobre los protocolos un compañero entrenador de Guanajuato lo vamos a saludar al profe Carlos los protocolos pues bueno tendremos que basarnos a las situaciones de las autoridades cómo nos vayan nos vayan autorizando la llegada de nuestros alumnos es preservar la salud tanto de ellos como la de más de nosotros porque ya como decía el profe Guillermo ya somos alto alto riesgo y este y pues nosotros tendremos que cuidar más tendremos como astronautas yo creo a dar el entrenamiento pero bueno siempre participando en ese tipo de situaciones yo creo que nuestro trabajo es de 24 horas realmente no dejamos de pensar en el bienestar de nuestra institución y es muy grande es la UNAM y y constantemente estamos en ese trabajo ¿no? entonces hay veces que también esas situaciones de trabajo este del entrenador pues le causa conflicto a la familia ¿no? nos nos puede llevar a quedarnos solos sin amigos sin nada porque pues nada más nos pareciera que nos interesara nada más nuestra institución pero bueno ese sería otro tema ya a tratar y sería mi participación y muchas muchas gracias por la invitación a todos los coordinadores este ver este gente es bueno este se libra un poco el alma está uno más tranquilo sabemos que estamos por ahí todos y bueno pues los que perdieron la guerra pues también les mando un enorme abrazo somos luchadores peleadores sin fin y vuelvo a reiterarles reflexionar sobre qué nos va a dejar en un futuro este encierro y pues que unidos siempre vamos a vencer a cualquier cualquier audacidad vamos a estar ahí pues muy gracias de verdad el espíritu gracias 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 maestro le agradezco sus emotivas palabras de verdad su mensaje también final a toda aquella persona que pues en este momento tal vez no esté pasando la situación como pues varios de nosotros el abrazo fraterno a todas aquellas personas que pues hoy por hoy están pasando tal vez un momento pues no tan alentador verdad vaya nuestra energía nuestra fuerza para ellos también como universitarios y pues pedir y saber que esta energía nos va a ayudar a salir adelante gracias maestro Cortina le agradezco mucho gracias le cedemos la palabra ahora al maestro izquierdo también con su mensaje de despedida y si nos hace favor adelante profesor izquierdo gracias licenciado muy amable sabemos todos los beneficios del ejercicio de qué manera nos puede ayudar la activación física el ejercicio y bueno recordar tres neurotransmisores básicos en donde hay una participación muy importante si nosotros nos mantenemos activos la serotonina con el estado de ánimo nos puede ayudar muchísimo con la cuestión de la dopamina la motivación nos va a dar la motivación y la noradrenalina la atención entonces estos neurotransmisores se activan mucho más en el momento que realizamos alguna activación física y es muy importante que la sigamos realizando mucho muy relevante lo primero de todo ante todo lo primero la primera cuestión que la universidad está cuidando para sus estudiantes y para sus deportistas es la salud eso es lo primero y si queremos tener salud hagamos ejercicio hagamos una actividad física hagamos una activación física démosle un tiempo a esto es muy importante que lo realicemos en casa que podamos tener la oportunidad de mantenernos trabajando en casa y que no no hagamos el el intento de de salir a otros espacios busquemos la oportunidad de hacerlo insisto en casa muy muy relevante el que nos cuidemos que nos alimentemos bien que realicemos esta actividad física para la mejora de nuestras condiciones de todo tipo tanto las físicas como las emocionales mucho muy relevante un saludo para todas y para todos y ánimo vamos a salir de esta y vamos a salir bien somos universitarios y siempre hemos asumido los retos como tales y este reto lo vamos a superar muchas gracias buena tarde muchas gracias maestro izquierdo por sus comentarios no solo perdidos en este último momento sino todos en general los que nos brindó el día de hoy gracias por compartir con nosotros pues todo ese conocimiento que usted siempre se ha dado con toda la experiencia que ya tiene en la universidad en la PESI de verdad que gusto compartir con ustedes déjenme decirles a veces nos encontramos en otros ámbitos hasta en el ámbito de la rivalidad y todo verdad y se nos prenden ahí un poquito los ánimos pero estar aquí con ustedes conocernos también que es importante a veces conocernos en este escenario en el ámbito humano también fortalece lo que somos y creo que hoy por hoy como decía el maestro Cortina el vernos aquí también siempre pues nos ayuda nos levanta emocionalmente a mí me da mucho gusto aquí le agradezco maestro Guillermo pues también ahí usted otra persona también de mucha experiencia ahí en nuestra universidad en la PESA Catlán su mensaje maestro adelante pues primeramente pues primeramente agradecer agradecer a mis compañeros con sus sabias palabras a usted licenciado y agradecer a la invitación pues a los coordinadores de las FES por haber realizado esta conferencia esta videoconferencia porque esto nos acerca a nuestros alumnos a nuestros compañeros a nuestra comunidad que finalmente que finalmente es prioridad universitaria a mí me parece que orgullosamente somos todos FES que esto de la rivalidad pues es a nivel de deportiva pero que en el transcurso de muchos años y yo lo he vivenciado somos profesores entrenadores promotores somos gente de las FES y esto siempre nos ha unificado tenemos nuestros propios eventos nuestras propias actividades conferencias reuniones etcétera y somos una unidad de FES ¿no? el 5F por ejemplo yo le mando saludos a mis jefes a mis compañeros si están observando esto y a mí me gustaría retomar esta pregunta que hicieron que ¿cómo nos hemos preparado los entrenadores para las actividades? yo yo estoy seguro que todos los entrenadores somos creativos que hemos ido a a base de ir experimentando de ir preparándonos adquirir conocimientos y sobre todo en el ámbito laboral con nuestros alumnos con nuestros deportistas pues nosotros hemos ido adquiriendo muchas destrezas didácticas de tal manera que esta esta cuestión de contingencia yo estoy seguro que no nos no nos frenó yo estoy seguro que establecimos las actividades adecuadas y por ahí alguien preguntaba ¿en qué en qué está basado o en qué está enfocado? ¿en lo físico? ¿en lo técnico? ¿en lo psicológico? bueno indudablemente en lo físico en lo físico porque pues obviamente estar lejos de nuestras áreas deportivas de nuestros gimnasios de nuestro ámbito laboral en donde tenemos material donde tenemos instalaciones más adecuadas para la práctica deportiva pues es es más fundamental para poder desarrollar a nuestros alumnos en la práctica del deporte enfocado a la competencia por ejemplo pero el deporte enfocado al mantenimiento a físicamente estar bien por supuesto que el enfoque es más a lo físico y a lo psicológico sin embargo yo quisiera decir que mucha gente por ahí preguntó pues yo no tengo caminadora yo no tengo este equipamiento no bueno tenemos que recordar que existe material convencional que es el que nosotros utilizamos en nuestras instalaciones pero también tenemos material no convencional que puede ser las escaleras de nuestra casa que puede ser sillas bancos que tenemos en nuestra casa y eso hemos venido utilizando pero también tenemos material de reciclado y quien dice que no podemos llenar de agua unas botellas vacías de refresco pegarle un palo de escoba que ya no nos sirva y ya tenemos para hacer pliometría ejercicios o sea material de reciclado todo eso estoy seguro que todos mis compañeros lo han venido implementando porque todo el mundo está publicando videos de cómo hemos estado trabajando todos en especial para nuestros alumnos y en conjunto como universitarios de tal manera que pues yo tengo la seguridad de que nos ha fortalecido esto y también cómo nos hemos preparado pues esto nos ha hecho voltear a las herramientas digitales a la tecnología a conocer más plataformas a establecer videoconferencias con nuestros alumnos establecer videos este rutinas de motivación para ellos etcétera etcétera de tal manera que esta precisamente esta conferencia forma parte de esta preparación de este enfoque que se le está dando a esto de la nueva normalidad el utilizar estas herramientas de tecnología para poder decir cómo estamos trabajando de qué manera qué estamos opinando en función a la manera en que vamos enfrentando esta situación de contingencia entonces eso es lo que yo me permito cerrar con esto y finalmente yo quiero agradecerle a usted licenciado Carlos y a cada uno de mis compañeros pues el haberme permitido interactuar y con con ustedes y poder definir nuestras ideas y compartirlas entre nosotros y para la gente muchísimas gracias por la invitación muchas gracias maestro Guillermo muy este atinada sus observaciones sus comentarios sus recomendaciones creo que hoy por hoy lo que usted comenta nos da pauta a que la gente que nos está escuchando tenga una visión más positiva de lo que hay que hacer de todo lo que se puede hacer realmente como deportistas como entrenador usted mismo lo acaba de decir el concepto de creatividad nos lleva a que en un pequeño espacio hasta que estuviera cuatro paredes de verdad que hacemos maravillas le agradezco mucho su comentario su participación también haber estado aquí con nosotros y bueno tenemos aquí la palabra también para sus palabras de despedida su mensaje a la maestra Edéndira adelante maestra por favor muchas gracias gracias a todos pues yo también nada más quería comentar lo que dijo ahorita el profesor igual de los cursos que pues creo que todos nos hemos estado capacitando yo acabo de tomar un curso de la federación obviamente lo convocó la federación mexicana y también tomé cursos que nos da nuestra este presidenta de la asociación de la UNAM y también tengo cursos que mi jefe Oscar nos ha mandado entonces creo que todos nos hemos estado en ese sentido en cuanto a los cursos pues aplicando pero en especial para mí el principal curso pues es esta plataforma la que estoy tomando para mí es nuevo el Zoom entonces para mí es una forma de también un curso nuevo entonces pues nada más es eso muchas gracias a todos muchas gracias maestra Edéndira le agradecemos y pues sí mire seguir nosotros aquí en esta dinámica de el uso de estos medios de estas plataformas y todo creo que todavía un cierto tiempo tendremos que seguir interactuando de esta manera entre nosotros entre entrenadores incluso a nivel familiar personal con nuestros deportistas ¿no? y pues qué bueno que sigamos nosotros también capacitándonos y tener una mejor preparación para poder brindar también una mejor atención a todas aquellas personas a las cuales pues nos nosotros para quienes nosotros servimos ¿no? gracias por su participación maestra y bueno finalmente también aquí el comentario despedida ahí este para la profesora Sandra adelante por favor profesora muchísimas gracias pues principalmente agradecer el espacio y pues el haber tenido el honor de compartir esta charla pues con grandes del deporte en la universidad pues es un privilegio se los agradezco se aprende muchísimo también de ustedes y pues recordar o retomar el que pues tenemos sangre azul y piel dorada y pues ante eso creo que que no hay más ¿no? juntos podemos salir de esto chicos los invitamos realmente acérquense con cada uno de sus profesores acérquense con sus con sus áreas deportivas que tienen pues me imagino muchísimas actividades para que ustedes retomen si es que dejaron de retomar de realizar la actividad física y que inviten a demás personas que estamos para servirles y pues es un placer ser parte de esta gran casa de estudios muchísimas gracias muchas gracias pues bueno yo quiero agradecer también a todos ustedes su excelente participación sus comentarios de verdad que pues de alguna otra forma dan pie y sustentan el profesionalismo de cada uno de ustedes también un saludo a mis compañeros coordinadores de la FES Acatlán la FES Zaragoza la FES Pautitlán la FES Iztacala por el apoyo para también pues realizar como bien decían ustedes este tipo de trabajo que estamos haciendo aquí y reiterar también el apoyo a la Dirección General del Deporte Universitario que ese apoyo que nos ha brindado para poder estar presentes también aquí pues realizando reitero este concepto que estamos llevando a cabo de los encuentros deportivos 5FUNAM la capacitación integral yo les pediría algo a ustedes a lo mejor va a ser un poco distorsionado pero abrimos nuestros micrófonos para aventarnos un Goya ¿les parece? sí claro claro venga bueno pues ahí va y a ver si a ver cómo nos sale pues México Pumas Universidad muchas gracias pues distorsionado y todo pero bueno gracias por ahí tenemos un evento nada más ya para terminar perdón tenemos un evento a nivel UNAM por aquí este programado que quiero mencionar nada más rápidamente ya también para terminar que es la geoconvivencia atlética en línea 2020 el sábado 27 de junio de 7.50 21 horas sí realizado bueno ahí por el instituto de geofísica de la UNAM y pues nos están invitando a toda la comunidad universitaria a participar en el mismo muchas gracias a todos gracias nuevamente un abrazo y pues estamos aquí también hasta pronto vamos a salir adelante hay que echarle muchas ganas somos la UNAM y somos fuertes hasta siempre un abrazo hasta luego gracias hasta luego compañeros muchas gracias un abrazo un abrazo